abren el juego y también manejan las crisis de la empresa. El profesional más buscado que cobra 2 dólares millones son talentos que ganan protagonismo dentro de la estructura corporativa y son buscados por todo tipo de industrias. Las claves de la posición en los sectores de recursos humanos dicen que la comunicación es una de las habilidades blandas más valoradas en estos días. Carrera añade que, en los últimos años se experimentó una transformación significativa debido a los avances tecnológicos, cambios en el comportamiento del consumidor y la evolución de los medios. Con la creciente importancia de la presencia en línea y las redes sociales, la demanda de profesionales de comunicaciones con habilidades digitales aumentó. Sin embargo, la percepción de escasez de talento puede variar según la región y la región.